Atiendan, que la cosa tiene enjundia. Verán, el primer caso de la huella del crimen lo orquestaríamos de la siguiente manera. Un hombre, 60 años, ciego de un ojo, sordo, está durmiendo por la noche en su casa, entra un delincuente con una pata de cabra. Por si usted no sabe lo que es, que es lo que me ha pasado a mí hasta hace nada, pues es un barrote de estos consistentes que te dan y te quitan la vida. Bien, después de una serie de peripecias que luego les voy a relatar, este hombre de 60 años que estaba durmiendo tranquilamente en su casa, que está ciego de un ojo y además está sordo, pues termina cargándose al ladrón que ha entrado en su casa en plena noche. Realmente, cuando les cuente el caso, es atronador. Es una historia verdaderamente para no dormir. Pues le han caído dos años y medio por matar al delincuente. Pero esperen, esperen, que la cosa tiene enjundia. Más, resulta que es una cuestión de proporcionalidad. Ahora se lo explico. Sobre el eximente del miedo insuperable, los magistrados se remiten a la pregunta de si el acusado actuó movido por un temor o miedo real y efectivo que no pudo superar. Una cuestión que fue respondida por unanimidad del jurado con un no. Es decir, ojo, el acusado optó por la proposición según la cual su capacidad para haber actuado de otra manera quedó notablemente mermada. Sí, pero no anulada. Es decir, que en adelante, si se encuentran con un delincuente en su casa que van a violar a su mujer, a sus hijas, le van a rebanar el cuello, les voy a dar un consejito. Si acaso le invitan un café al individuo. Si viene con una pata de cabra donde le van a romper la cabeza a usted y a su familia, tenga cuidado. Dígale al delincuente que se la deje. Entonces usted ya lo mira y dice, espera un momentito, voy a ver si encuentro algo que sea parecido para que yo pueda tener una salida proporcional para defenderme. No, no es una broma. Usted y yo pagamos impuestos para esta aberración. El segundo caso es de Daniel Sancho, que sí, que ya les dije la semana pasada que hasta aquí habíamos llegado porque la Fiscalía ya había manifestado el estudio en el que era absolutamente responsable del asesinato de Twin Arrieta y que además lo había hecho con verdadera alevosía. Pero hay más. Yo les dije que nos despedíamos de este caso hasta que saliera el juicio a principio de 2024. Pues no. Ahora resulta que la defensa puede pedir la anulación del juicio. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque al parecer le tomaron declaración, pero sin traductor de tailandés. Esto es así. Vamos a ver qué sucede. Los abogados que dirigen desde España la defensa de Daniel Sancho van a pedir anular el caso porque le interrogaron y confesó él sin traductor de español. Los letrados sostienen que ni el acusado entendió las preguntas de los investigadores durante las diligencias que desembocaron en su acusación ni la policía de Tailandia entendió y reprodujo fielmente las respuestas del español. Les vamos a contar la agonía de Laia. Una criatura martirizada hasta la muerte. Una agonía atroz. ¿Por parte de quién? Por parte de su padrastro y de su madre. Golpearon a la menor hasta reventarle el duodeno y provocarle una peritonitis aguda. La menor sufrió una lenta y agónica muerte. Los culpables obligaron a la niña a consumir cocaína y también la obligaron a consumir otro tipo de sustancias. El siguiente caso de esta tarde ha sucedido en Estepona, detenido por rociar con gasolina a su pareja y a la hija de esta, al parecer que querían romper la relación. El hombre intentó acabar con la vida de ambos tras manifestarle a la mujer que quería dejar la relación. La autoridad judicial ha decretado su inmediato ingreso en prisión. Ana Buza, estudiante brillante, encerrada en un amor absolutamente tóxico. Afirmaron que se suicidó, que se arrojó de un coche. Pero ahora la familia, el padre concretamente, pide justicia. Se abre de nuevo el caso. ¿Creen que fue asesinada? Su cuerpo sin vida apareció tras el quitamiedos de la carretera. Tenía 19 años. Aquella noche circulaba por la A4 dirección Sevilla junto a su novio. Él dijo que Ana se quitó la vida. Un juzgado de violencia de género investiga ahora si la mató atropellándola. El asesino siempre vuelve al lugar del crimen. Bueno, esta es una máxima, una frase hecha de la crónica negra. Pero el siguiente caso de esta tarde es literal. El asesino volvió a la escena del crimen y se comió un arroz con bogavante. ¿Cómo lo oyen? Un amigo de Antonio Cava, en prisión, por matar a dos empresarios en Manzanares, Ciudad Real, explica cómo actuaba el asesino y cómo se quedaron con la finca de una víctima. El amigo del asesino de Manzanares vino y se comió un arroz con bogavante. ¡Qué sangre fría hay que tener y tanto! Dos años de cárcel le ha caído a un individuo por publicar las fotos desnuda de una amiga suya. Aviso a navegantes porque yo conozco algún caso que después de esta revelación de secretos, la verdad es que el juez no ha hecho nada. Será cuestión de otros tiempos. Recuerdo algunas denuncias de mujeres indignadas con algunos novios o con amigos que se dedicaban a fotografiar sus cuerpos desnudos en Internet y aquellos se fueron de rositas. Pues ojo que las cosas, afortunadamente, han cambiado. El juzgado de lo penal de Palma ha condenado a un joven a dos años de prisión tras reconocer que publicó en Internet una foto desnuda de una amiga en enero de 2022. El procesado, además, va a tener que indemnizar a la muchacha con 3.000 euros. Iba a decir con 30.000, pero no, 3.000. No está mal, ¿verdad? Y sobre todo dos años de cárcel. Lo que pasa es que creo que no entrará, ¿no? Bueno, ahora se lo preguntamos a los expertos y vamos a finalizar con una sentencia con la de probablemente uno de los crímenes más brutales de los últimos tiempos. La semana pasada, el crimen de las Gemelas Vázquez fueron uno de los asuntos que pusimos sobre la mesa para abundar en él después de ya unos cuantos años. Pues ya tenemos sentencia, bien reciente además. Ha sido la audiencia de Barcelona. Ha condenado a las Gemelas Pilar y Dolores Vázquez y a la pareja de la primera, Isaac Gil, por el asesinato a golpes de Pedro Fernández. La recuerdo, novio de Dolores, en la noche del viernes, 9 de julio, era sábado, era el día... Era un sábado de 2021, un 9 de julio. 20 años de prisión para Dolores, 16 para Pilar y 17 para su pareja, Isaac. Esto es la huella del crimen. Bienvenidos. Vamos cargaditos y los temas son fuertes, ¿eh? Y todos, como es habitual en la huella del crimen, marcados por la más rabiosa actualidad, de una o de otra manera. Para abundar en todos y cada uno de estos ocho casos, hoy tenemos con nosotros a la abogada Ana Isabel Peña, que alguna exclusiva nos ha dado ya. ¿Cómo estás, Ana Isabel? Bienvenida. Bien, gracias. Miguel Sánchez es ex-policía y con él podemos meter la nariz en asuntos como si tuviéramos hasta su experiencia. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Y una persona muy querida, otro abogado y un hombre de enorme experiencia, como es Fernando Martínez Dalmau. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a contar también con Sergio Cebolla, abogado y con Fernando Sancho, periodista. Estarán con nosotros a través de Sky. El primer tema en la frente. Inevitable. Volver a recordar, ¿verdad? El caso del anciano de Palma de Mallorca. Siempre me he sentido muy comprometida con ese caso donde, de la misma manera, el hombre pidió socorro. Entraron los dos gemelos colombianos y, bueno, ahí está, con ochenta y tantos años a punto de entrar en prisión. Pero el caso que les comunico, que les cuento en el día de hoy, se trata de este hombre. Sesenta años, entran en su casa, se lían a darle golpes por todos los sitios. Entonces, él intenta defenderse y a él resulta que le caen dos años y espera una indemnización. Sí, sí, al que ha entrado a robar a su casa. Que digo yo que si el individuo no hubiera entrado, ¿verdad?, este señor estaría tranquilamente en su casa durmiendo. Sesenta años. Estaba solo. Había enviudado recientemente. Sordo y ciego de un ojo. ¿Alguien me puede explicar esto? Porque yo me puedo tirar las dos horas de la hora y media del programa y no paro, ¿eh? Aquí yo creo que nosotros dos podríamos hacer un buen tándem en este sentido. En este caso, por supuesto, se ha juzgado en tribunal de jurado, ¿cómo no? Sí, sí, el jurado popular. A su casa hacer labores, el jurado popular. Sí, eso es. Que juzguen quienes cobran y quien se quiera entretener, que se meta sexador de pollos. Eso es, sí. Aparte, yo he comentado alguna vez en este programa incluso que nuestro sistema del tribunal de jurado es un sistema anglosajón, pero un poco mezclado, porque la sentencia tiene que estar motivada por el juez. Y en este caso, en este caso, lo que se ha juzgado es si existía en realidad la proporcionalidad entre el medio empleado y lo que pasaba, la paridad de armas. En este caso, obviamente, no había esa paridad de armas para mí, bajo mi punto de vista, y ahora explicará seguramente, perfectamente él, lo que es la eximente. O sea, el primer punto es la paridad de armas. Sí. Como lego, ¿eh? Sí. Como lego, y lego supongo que habrá muchos, ¿verdad? Al otro lado de la pantalla. Es decir, que si entran a mi casa esta noche a darme con una pata de cabra, que vuelvo a insistir que es ese palo gordo de metal, yo, en lugar de defenderme, primero lo que tengo que hacer es buscar en mi casa... La proporcionalidad para... Es decir, tengo que encontrar una pata de cabra que sea como la del impresentable. Como para defenderte y no causar más daño. Claro, porque luego siempre hay una panda de imbéciles, ¿no? Sí. Que juzgan en lugar de sexar pollos. Eso es. Juzgan, dictan un veredicto, y luego la jueza o el juez tiene que... Una panda de cretinos. Tiene que motivar sobre lo que han dicho. Una panda de cretinos. Yo no pago impuestos para esto. Yo creo que la han dado... Como lo explico, de una manera objetiva, sin creer en ello. No, no, es que no creemos ninguno. Lo primero que es cierto es a proporcionalidad, pero ¿por qué viene esa proporcionalidad? Porque tendremos que entrar dentro de lo que implica la jurisprudencia actual y la doctrina de nuestros tribunales. Repito que sin creer en ello. Lo voy a intentar objetivizar de la manera mejor posible para luego darme mi opinión particular. La consecuencia de la acción, evidentemente, es el resultado de una muerte. Y el resultado de una muerte no puede quedar impune. Bueno, si el ladrón y el agresor y el miserable se hubiera quedado en su casa o se hubiera ido de copas, pues no hubiera pasado nada. Yo estoy en el objetivo no estando de acuerdo con esto que estoy expresando porque estoy emitiendo cuál sería la jurisprudencia o la doctrina de nuestros tribunales en este momento que el cual nosotros nos enfrentaríamos como no puede ser de otra manera. Entonces llegamos al grado de proporcionalidad. Como el grado de proporcionalidad, como bien ha dicho Ana, no es consecuente ni con el resultado ni con el arma empleada para el hecho que ha ocurrido y el resultado ha sido muerte, pues evidentemente estamos ante un homicidio imprudente. Eso es el objetivo. ¿A dónde quiero llegar yo? Y bueno, está evidentemente lo del jurado que comparto absolutamente lo que habéis dicho. Y la motivación del magistrado sobre la sentencia que podría dar pie a una plaza. Efectivamente. Es que no quiero entrar por vía judicial. Yo ya me metí ahí para una apelación. Te doy la enhorabuena porque yo no me atrevo a meterme en el juez todavía. Si me permitís voy a dar paso a Sergio Cebolla. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Bueno, ya ves que por aquí los ánimos no están nada calmados. Pues yo estoy que me salgo por la pantalla porque me parece un caso de enorme injusticia. Me parece un caso bárbaro. Me parece una risión y me parece que la justicia se está cachondeando de todos y de cada uno de nosotros. Pues yo coincido con lo que estáis diciendo. Es decir, no es el primer caso ni será el último hasta que no haya una modificación del Código Penal al respecto. Ahí vamos. Y la inviolabilidad del domicilio tiene una interpretación y una aplicación legislativa diferente en España que en otros países de nuestro entorno. Es decir, en Alemania la legítima defensa mortal está dentro de la ley. También habla de la proporcionalidad, habla con matices, pero no hay que esperar para defenderse a que sea agredido. Después en Italia en el 2019 hubo una modificación para que hubiera una presunción de legítima defensa en caso de que acabara el muerto una presunción de que era insalvable esa legítima defensa. Y después en el Reino Unido pasa muy parecido a lo que pasa en Alemania. Con lo cual somos europeos para unas cosas, pero para esto que es la inviolabilidad del domicilio, que hay inviolabilidad parlamentaria, hay inviolabilidad del rey, pero lo que nos afecta a todos los españoles, a todos los ciudadanos, que es la inviolabilidad de nuestro domicilio, pues parece que siempre tenemos la peor parte que recibir. Comentarte, bueno, a ti Sergio, que naturalmente conoces esta información a nuestra mesa, que a buen seguro también, pero especialmente a nuestros telespectadores. El texto condenatorio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoce que no hay discusión sobre que el dueño de la casa mató al asaltante con el empleo de un cuchillo, ni que lo hizo en el contexto de un robo que pretendía realizar en horas nocturnas. Yo voy a recordar que era un hombre ciego de un ojo y sordo. Prosigo. Además, tampoco se discute que existió un ánimo de defensa del acusado y que este actuó atenazado por el miedo. No obstante, agárrense los machos. Optó por defenderse con un machete, guardando silencio para acometer con él al ladrón, sin intentar disuadirle de su acción con avisos o advertencias. ¿Es una idea mía o esta gente es deficiente? Deficiente intelectual, digo. No, la verdad es que ruboriza porque muchas veces estamos metidos en la aplicación objetiva del marco legislativo que a los tribunales les da la propia legislación que muchas veces se cae en este tipo de cuestiones. Es decir, ¿cómo vas a avisar a alguien que entra en tu casa y que te puede matar? Con una pata de cabra. Vamos a recordar, Sergio, que este individuo no entra con una cafetera de café hirviendo. No, que entra en la casa de un individuo que es su casa. Que este hombre es ciego de un ojo, que está dormido, que está sordo, que está sordo, que se levanta y que coge un cuchillo atenazado de miedo, muerto de miedo. Y esta panda de imbéciles dicen que no disuadió en plena noche con nocturnidad al miserable que entró a robar y probablemente con ánimo de matar a este hombre al que le quieren meter en la cárcel durante dos años y medio y esperen y que pague 700.000 euros de responsabilidad civil. Yo, para esto, no pago impuestos. 70.000, sí. Pues, a ver, ruboriza, ruboriza, porque como hemos dicho que no será la primera ni la última. No, no, a vergüenza. A vergüenza, claro que... A vergüenza hasta puntos insospechados. De vergüenza, porque la inviolabilidad del domicilio tiene que ser sagrada y tiene que haber una presunción de que es insalvable, es insalvable el miedo, es irreparable y una presunción de que los demás tendrán que demostrar que eso es así. Entonces, esa presunción de esa legítima defensa, aunque acabe en muerte, es de que verdaderamente una presunción a favor del que está en el domicilio. Eso no quiere decir que quepa todo, pero quiere decir que exista esa presunción que admita prueba en contrario. Y ahora mismo en el ordenamiento jurídico español no existe, ni les preocupa a nuestros legisladores estas cuestiones, les preocupa a otras. Perdón, la indemnización, discúlpenme, porque ya saben ustedes que yo soy una mujer enormemente pasional. 70.000, y se me ve venir, no son 700.000 euros, discúlpeme, son 70.000 euros, pero vamos, ese individuo no merece ni un euro, o no merecía cuando estaba vivo ni un euro. Sí, es un drama todo lo que está ocurriendo y en los domicilios ocurre más de lo que nos creemos. Y este tipo de segmentos completas, incompletas, y este tipo de situaciones farragosas de cuándo se pueden aplicar o cuándo no, pues los ciudadanos no lo... O sea, Sergio, tú eres abogado, estamos rodeados de abogados en esta mesa. Entonces, desde la huella del crimen, desde una cadena libre, desde un programa que además de informar, tenemos la vocación siempre de prevenir, de formar, somos un servicio público por encima de cualquier otra cosa. O sea, yo estoy en la obligación de decir a las personas que me están viendo que están vendidas, que si esta noche entran en su casa están vendidas, porque les quedan dos opciones. Una, que el delincuente les mate, en cuyo caso pues ya... ya veremos, o que ustedes se defiendan. Si lo hacen, van a la cárcel. Esto es España. Esta es la estúpida, el estúpido código penal. Esto es una vergüenza. La situación... Y yo, pagando impuestos para esto. ¿Ustedes creen que un país que nos deja en esta situación a los ciudadanos merece que paguemos impuestos? Cada uno que reflexione. Yo lo voy a hacer esta noche, tan pronto como termine el programa. Sí, Sergio. Si para nosotros cuando estudiamos Derecho, el concepto de proporcionalidad es bastante complejo para los estudiantes de Derecho y en el propio ejercicio. Pedirle a un ciudadano que ejerza proporcionalidad cuando el miedo es insuperable, cuando es de nocturnidad, cuando estás en tu propio domicilio. Y eso es lo que quiero decir cuando hablo que tiene que haber una presunción, una presunción a favor del que ejerce esa legítima defensa. Incluso cuando es mortal, en otros países de la Unión Europea, esa legítima defensa mortal es legal. Y en España no. Tremendo, Sergio. Muchísimas gracias como siempre por participar en este programa. Un saludo. Gracias. Y antes de devolver la voz a la mesa voy a volver a recordarlo para que no deje la más mínima duda. Optó por defenderse con un machete guardando silencio para acometer al ladrón sin intentar disuadirle de su acción con avisos o advertencias. Dejarme acabar un poco el argumento porque me he quedado a la mitad y precisamente iba por ahí. Para mí los eximentes que yo en este momento pondría ante el argumento jurídico objetivo que antes he expuesto los atenuantes directos serían precisamente los que el compañero y los que yo creo que van a estar pensando. Primero, miedo insuperable con lo cual se encuentra en su habitación durmiendo y se encuentra ante una situación de grave riesgo que no sabe cómo actuar y evidentemente el principio directo encima tuerto de un ojo sordo, etcétera con unas deficiencias que no ayudan en nada a superar ese miedo insuperable y luego el principio general de legítima defensa lógicamente en defensa de su integridad y su vida evidentemente pero hay que tener en cuenta cuál ha sido la doctrina y la jurisprudencia que existe en este momento de nuestros jueces y de nuestros tribunales pero yo evidentemente opondría ante lo primero que he dicho los eximentes o atenuantes de miedo insuperable y legítima defensa que yo creo que quedan claros desde un primer momento en el momento que suceden los hechos tenemos que poner el punto final pero yo no me voy naturalmente a nuestro primer bloque de buenos consejos policitarios sin dar la voz a nuestro ex policía Miguel vamos a ver yo partiendo de que puedo estar de acuerdo en el fondo de lo que estamos diciendo que puede ser una barbaridad pero hay que tener en cuenta otra cosa el allanamiento de una morada o el entrada en un domicilio no puede valer y no es absoluto el valor el tema este en otro día puse un ejemplo de que yo puedo cometer un asesinato estando en mi casa y dentro de mi casa yo si dejo entrar a un caco y está forzándome la puerta yo soy policía tengo mi pistola me siento tranquilamente y le dejo que entre yo no cometo un homicidio cometo un asesinato entonces a mí me cuesta mucho trabajo también pensar estamos aquí hablando de los miembros del jurado que son nueve personas yo creo que tampoco van a ser nueve imbéciles hombre pues en este caso lo mismo se da a la máxima bueno yo lo que sí que digo una cosa el poner como bien a absoluto la propiedad por encima de otros valores como en la vida es un error manifiesto ¿por qué? porque es muy peligroso decir que tú tienes derecho a defender tu propiedad y es verdad es verdad en este caso a lo mejor estaba justificado pero Miguel que era de noche que este hombre estaba sordo que estaba ciego escucha que yo no voy a defender a este hombre el fiscal pide seis años en principio y luego lo rebaja a dos y medio a dos y medio estaría gracioso el fiscal mantiene que él se oculta que él se oculta y que está en el pasillo a oscuras esperándole y le pega una serie de puñaladas o sea que no desvariamos yo otra cosa que quiero decir es peligroso es peligroso decir que hay que defender la propiedad a toda costa porque imaginemos un día un chalet que tú tienes un chalet y estás en el chalet yo vivía en el campo en el campo no en un chalet en una casa del campo o en cualquier piso no sabes no sabes si te va a robar o te va a matar efectivamente ahí sí puede haber eso pero yo quiero llegar que es muy peligroso porque puede haber un crío un crío que salte una valla de un chalet que estaba dentro de la casa Miguel efectivamente un crío que esté dentro de una casa el ciudadano que esté dentro piense que le va a ir a robar y le pegue un tiro a un chico que va a alcanzar un balón que se le ha ocurrido que está dentro de la casa Miguel aunque esté dentro de la casa se puede cometer un delito que es a lo que íbamos bueno tremendo tenemos que irnos al primer me dejas que termine de argumentar incluso alguien que se equivoca de vivienda muchas veces muchas veces se equivoca de vivienda y está con las llaves y entra en una casa equivocadamente tú por eso no puedes defenderte de esa manera tan desproporcionada pero como va a entrar en una casa que no es suya con llaves que no abren la puerta Miguel un error que vamos lo has entendido perfectamente no quiero no quiero el principio de proporcionalidad lo que yo quiero es poner frente a ese principio de proporcionalidad que actúa en nuestra jurisprudencia en nuestra doctrina jurídica los principios de miedo insuperable y de legítima defensa si no porque no pero no sé si me voy a tomar algo yo no sé si mentes es o bien mi miedo insuperable o legítima defensa para que haya legítima defensa o atenuantes como mínimo efectivamente o atenuantes como mínimo yo sé que se la ha puesto dos años y medio dos años y medio tiene que haber agresión ilegítima necesidad racional del medio que es de lo que estamos hablando ahora y una falta de provocación suficiente del que intenta defenderse bueno tremendo tremendo estamos hablando de la proporcionalidad necesito que hagamos un pequeño alto un poco polémico un alto en el camino muy interesante de esto va este este programa y sobre todo poder emitir nuestras opiniones de manera libre y cada uno que saque por supuesto sus conclusiones decía que yo me voy a tomar algo una cervecita un vinito una copita y que puede pasar pues que se te vaya la mano ojo hay que beber con moderación pero de pronto te tomas dos cervezas y te entra dolor de cabeza ha tenido una noche larga de fiesta con familia o con amigos ha terminado cansado con alguna copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden al fin y a la postre disfrutar del bienestar y dar casi por perdido el día ¿verdad? para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es hacemos un alto en el camino buenas recomendaciones y retomamos enseguida no se lo pierdan porque hoy el programa está que echa llamas y verán lo que nos queda 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 ¿tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol ¡Suscríbete al canal! Al violador, al ladrón, al criminal, porque si no pueden ser juzgados por una panda de cretinos que consideren que se les ha ido la mano. Les quiero contar cosas. ¿Ustedes sabían que en el intestino se aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aportan más de, fíjense, 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbiolina y megaflora en tu tienda habitual y también en Parafarmacias Mundo Natural. O también lo puedes adquirir directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 00 00. Y aunque la semana pasada yo les decía que sobre Daniel Sancho, el famoso caso que era una serpiente de verano, sí, 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 el hijo del actor y nieto de Curro Jiménez, yo les dije, bueno, ya nos olvidamos, aparcamos el caso porque además, si no, Miguel, el expolicía, pues siempre dice, ah, ¿de dónde me he sacado ahora otra vez el caso de Daniel Sancho? Digo, venga, lo voy a aparcar. Pues no, no lo podemos aparcar porque aunque la fiscalía, les contábamos la semana pasada que efectivamente le acusaba de haber matado premeditadamente a Edwin Arrieta y además ser, por supuesto, el asesino, pues ahora resulta que tenemos caso, tenemos caso para la huella del crimen y es que la defensa podría anular el juicio. ¿Por qué? Pues porque interrogaron a este muchacho, pero sin traductor de español, así que los abogados que dirigen desde España a la defensa, pues quieren pedir esta anulación. Los letrados sostienen que ni el acusado entendió las preguntas de los investigadores. Durante las diligencias que desembocaron en su acusación, ni la policía de Tailandia entendió y reprodujo fielmente las respuestas del español. ¿Esto es posible? A estas alturas ya. No, pido la palabra, perdóname, compañero, porque la noticia está mal hecha, porque desde España no podemos hacer nada, el único que puede actuar es al abogado tailandés. Y ahora sí, digo que la defensa que tienen aquí, los abogados que tienen aquí, no pueden actuar hasta que se juzgue allí y pase cierto tiempo si sale condenado, que obviamente va a salir condenado, de lo que están intentando con los medios de comunicación y todo lo demás, es no pedir la pena capital, o sea que siga vivo aunque tenga cadena perpetua, pero... Pues no sé que es peor, ¿eh? Ya, eso es cierto. Virgen del amor hermoso, toda la vida en una cárcel de Tailandia. Tenemos una ley para enjuiciar, o sea, no es extradición, porque no existe un tratado de extradición con Tailandia, pero esta ley para cumplimiento de penas aquí, lo que dice que es una vez pasados unos seis años de cumplimiento allí, se puede revisar aquí, pero no se puede revisar ahora por parte de los abogados de aquí allí, no. ¿Pueden hablar con el abogado de allí y decir, oye, que a lo mejor no ha entendido bien los derechos, o a lo mejor no ha declarado, que es lo que veníamos diciendo durante otros programas, que no ha entendido la declaración y le han dicho otra cosa, o no va a declarar lo demás? A ver si va a tener razón nuestro ex policía, Miguel, que siempre que sacamos este tema dice, ¡buah! Ya te has sacado de la manga. No, no, que está en la prensa nacional y con fricción se está hablando de este asunto, pero me llama la atención que la noticia sea, que la defensa puede anular precisamente por esta falta de traductor y ahora nuestros abogados desde aquí nos digan que no hay de la China. Es que derecho tailandés solo saben en Tailandia. Yo creo que ni tú ni yo, ni tú ni yo. La traducción es que era al inglés o al español. Pero vamos a ver, eso lo podremos examinar una vez que esté aquí, pero el abogado de allí, el tailandés, es el que podrá hacer según la ley tailandesa. Él hablaba perfectamente inglés, le lee los derechos en inglés, no hay ningún problema, yo supongo, no anulan esa prueba ni hartos locos, está claro. Que no la van a anular. Aparte que yo creo que la teoría del árbol envenenado, de las ramas, en Tailandia posiblemente ni exista. Aquí en España cualquier prueba ilícita conseguida anula todo el procedimiento, todo es nulo posteriormente. Es extraño que lo digan los abogados de aquí, si es que es allí. Pero yo lo entiendo como una introducción para de alguna manera contaminar precisamente, utilizando el mismo término, el procedimiento y evitar cualquier tipo de... Pero evidentemente, como bien dice Sana, una vez que se haya visto este tema, el cumplimiento lo tiene que tener allí y luego se tendrá que pedir una revisión o un cumplimiento o pedir a través de la embajada un cumplimiento aquí en España. En la noticia además, aunque el titular naturalmente era esa posible estrategia de la defensa, también en el cuerpo de la noticia leemos que Daniel Sancho se va a negar a declarar ante el juez si no tiene un traductor. Esto ya nos lo avanzó nuestra abogada en su momento. Sí, que es una estrategia de defensa demasiado obvia, pero es a lo que se puede acoger. Pero seguimos en las mismas, desconocemos totalmente el derecho italiano, tailandés. Además, la utilización de la técnica del árbol contaminado, además, es un principio prácticamente universal. Entonces, claro, puede llegar a plantear, sin conocer el código penal tailandés, evidentemente, puede llegar a plantear sus dudas. Porque, claro, delante de un juez luego hay que plantear las pruebas muy claramente. Entonces, si no las ve muy claramente o ve un posible de contaminación a raíz de este árbol contaminado, pues se puede, de alguna manera, paralizar, ¿no? Poco como poco. Seguiremos informando sobre esta serpiente de verano que, caray, caray, estamos ya casi, casi en noviembre, casi, casi en Navidad, efectivamente. Vamos con otro caso, es terrible, es demoledor, es una criatura. Se llamaba Laia, solo tenía dos años. Fue torturada hasta la muerte por su madre y por su padrastro. Golpearon a la menor hasta reventarle el duodeno y provocarle una peritonitis aguda. La menor sufrió una lenta y agónica muerte. Los culpables obligaron a la niña a consumir cocaína. ¿Qué podemos aportar? Bueno, aquí lo primero que hay que decir es que estamos ante un caso claro de nuestro artículo 139, un asesinato, además, con alevosía y enseñamiento, y además que se va a traducir en una prisión permanente revisable con toda seguridad, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Porque mayor enseñamiento y mayor alevosía no se puede ver sobre además el cuerpo inocente que es una niña. Dos años, una madre y el padrastro. Así que tenemos que entender que la madre tenía un afer con este impresentable, con este delincuente, con este miserable. Claro que las peores palabras son para la madre, en mi modestísima opinión. Miguel, como policía, ¿cómo se te queda el cuerpo? Qué horror, ¿no? Es mal, ¿qué quieres que te diga? Pero yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Dalmau y además la prisión permanente me parece bien. Vamos, lo que me parece mal es que sea revisable, ya, en este caso. Efectivamente. Eso nos parece mal a todos. Fernando Sancho es periodista, está vía Skype. Fernando, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María José. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que consternados, consternados con esta noticia tan tremenda, una madre. Es que no nos entra en la cabeza, Fernando. Bueno, el jurado ha dado el veredicto de culpabilidad y el magistrado que preside la sala es el presidente de la audiencia de esta cosa, el magistrado Alfonso Patín, el magistrado muy conocido en Aragón, de una larga trayectoria por sus posicionamientos políticos, porque ha sido muy significado también del lado de jueces o jueces para la democracia y todo eso. Bueno, pues ha estado el presidente de la sala, ha terminado a prisión permanente revisable, a la vista de unas circunstancias absolutamente terroríficas, ¿no? Porque es que hay que destacar que la pequeña, tal como, bueno, pues después se pudo declarar por los ministros forenses, tenía 70 lesiones recientes y casi 28, casi 30 lesiones antiguas. Es decir, que parece que en los últimos tiempos incluso el maltrato, la tortura, la inhumanidad hacia afán. Este es el indefenso a más, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Muchísimas gracias por atendernos, Fernando Sancho. Un saludo. Que tengas buena tarde. Qué difícil hablar de este tipo de casos, ¿verdad? La individua se llama Vanessa Muñoz Puyol, tiene 30 años, y el padrastro se llama Cristian Lastanao Vallenilla, de 35 años, culpables de asesinato con alevosía y ensañamiento hacia la menor y con la intención clara de provocarle la muerte. Claro, esta muchacha, lógicamente, entenderán que tenía un padre biológico. Yo no me quiero ni imaginar. Claro, junto con la Fiscalía son los que han pedido esta prisión permanente revisable, que lamentamos enormemente, por supuesto, aquí hay corum que sea revisable, ¿no? Porque, ¿para qué queremos revisar? ¿De qué derechos humanos hablamos? No, aparte de que sobre la menor, Vanessa, que es la madre, en este caso puede jugar el ser madre de la menor como atenuante o agravante. En este caso, obviamente, tiene que jugar como agravante. Y, desde luego, yo me sumaría a la prisión permanente revisable, sí o sí, porque estamos hablando de un delito continuado, según ha dicho el compañero, tenía lesiones anteriores. Es un delito continuo. ¿Venticinas lesiones anteriores a las que le provocaron la muerte? En el domicilio familiar, una menor, bueno, aberrante, aberrante. La muerte de la menor se produjo la noche del 21 de marzo de 2021, después de que los servicios sanitarios de emergencias desplazados a la vivienda de los acusados en la capital aragonesa, pues, se encontraran con una imagen absolutamente dantesca allí, convivían, fíjense, con otros dos hijos menores. Insisto, este par de bestias, engullidos por el diablo, naturalmente, convivían con dos hijos menores. Bueno, el caso es que certificaron el fallecimiento sin poder hacer ya nada para salvar la vida de la IA, ¿no?, de solo dos años. No se sabe si los hijos los tenían en común. Suponemos que, naturalmente, no sabemos en qué condiciones. Pero yo sí creo que lo importante aquí era la prisión permanente revisable, porque, evidentemente, la desproporcionalidad es absoluta, la alevosía y el enseñamiento son totalmente claros. Y, aparte, es causar un daño irreparable a una persona inocente y que, además, que no se puede defender. Miguel. Quiero decir que yo he leído un poquito, eran 101 lesiones en el cráneo y en el abdomen, en el cráneo. En fin, el ser humano no tiene límites algunas veces. Es su propia madre. Un delito continuado era por propia madre, un agravante. No sé, la verdad es que pocas veces me he quedado sin palabras, como en este programa que llevamos viviendo ya tres cuartos de hora, desde esta nueva edición de la huella del crimen. Entre la panda payasos, la situación que tiene que ver con el primer caso, ¿verdad?, los del jurado popular me estoy refiriendo, y la situación también de cómo está la justicia en este país vendidos. Y luego esta circunstancia es terrible. Pues bueno, vamos con otro caso. Lo que pasa es que, lamentablemente, les va a sonar, porque empieza a ser harto frecuente. Se trata de un tipo que roció con gasolina a su pareja y a la hija de ésta hasta prender fuego la casa con ellas dentro. Le intentó acabar con la vida de ambas tras manifestarle la mujer que quería dejar la relación. Estamos naturalmente ante una nueva violencia de género, pero bueno, de libro. La maté porque era mía, ¿no? O sea, roció con gasolina para rociar la vivienda y quemarlas vivas a la pareja a la que se supone ama, porque el motivo del enfado mayúsculo de este miserable era porque ella decía que no quería continuar la relación de estas. Miguel sabe unas cuantas, ¿verdad?, como expolicía. Pues sí, la verdad es que sí. Lo que me consta es que el hombre tenía bastantes antecedentes policiales, pero no sé, ignoro si tenía alguna orden de alejamiento y si la incumplió o no la incumplió. De todas formas, ya hemos repetido aquí en bastantes ocasiones que es muy difícil proteger a todas las mujeres que tengan una orden de alejamiento o un episodio de manustrato. No consta, ¿eh? No consta que tuviera... No nos consta, cuidado, la información que manejamos. Antecedentes sí tenía, ¿eh? Antecedentes sí, pero no parecía que hubiera... Pero no por esta causa. Entonces, bueno, tengan antecedentes o no tengan antecedentes, el problema es mayúsculo. Y yo creo que, yo he repetido ya en cantidad de ocasiones, que la ley de violencia de género no funciona y que habría que revisarla. Porque si cada año tenemos más asesinatos de este tipo es porque algo no funciona. Entonces habrá que analizar las causas y habrá que plantearse y ponerse a trabajar en este sentido. Miren qué sangre fría. El suceso se desencadenó cuando la víctima comunicó a esta persona su intención de poner fin a la relación que ambos mantenían desde hacía dos años. Tremendo, ¿eh? Dos años conviviendo con un individuo que es capaz finalmente de prenderte viva junto a tu hija. Dos años conviviendo con este tipejo. Bueno, pues al principio no roció con gasolina, empezó a golpear a la mujer, tan pronto como ella le trasladó la intención de poner punto final a su relación y después de golpearla, pues directamente bidón de gasolina y después se fumó un cigarrillo y con un cigarrillo prende la casa. Brutal, ¿eh? Y violencia vicaria. Y violencia vicaria. Porque está la menor. También vería un principio también en el artículo 139 de homicidio en grado de tentativa también en la utilización de la casa con ella adentro. Y luego, evidentemente, también tenemos un concurso con un delito de daños, ¿no? En el 263, que no serían básicos y no serían agravados por el hecho de que, me imagino, los daños serían superiores a 400 euros. Con lo cual, pues, evidentemente, aquí hay un concurso de delitos y junto con un delito de agresión también. Y, bueno, en fin, tendríamos que evaluarlo todo en grado máximo también. Qué tremendo. Y sobre todo es que, nuevamente, una relación emocional. Alguien dice, hasta aquí hemos llegado, la mujer puede perder la vida. O sea, esto es Matrix. O sea, yo no. La mujer y la hija. Sí, sí, efectivamente. Bueno, y además, estos individuos con una incapacidad absoluta para manejar su frustración y, naturalmente, no sabe lo que es una gestión emocional. Claro, violencia vicaría contra los hijos, pero es que estos desalmados, estos absolutos miserables, que una no entiende por qué siguen respirando, también utilizan a las mascotas para hacer daño a las mujeres. Hay algún caso que yo voy a reprimirme porque no tengo yo la tarde para darles más datos. Pero es tremendo. Y detrás de esto está la frustración de unos personajes que no tienen que estar en esta sociedad. O sea, no tienen que estar. ¿Recuerdan el caso de Ana Bolsa? Piensen ustedes. Se trata de una estudiante muy brillante. Pero ella estaba... Otra vez tenemos que hablar del amor tóxico, que ni es amor ni es nada. Afirmaron que se suicidó saltando de un coche en marcha. Ahora se investiga si fue asesinada. Su cuerpo sin vida, les recuerdo, apareció tras el quitamiedos de una carretera. Ella solo tenía 19 años. Aquella noche circulaba por la A4 dirección a Sevilla junto a su novio. Su novio en el momento dijo que fue ella quien se quitó la vida. Pero un juzgado de violencia de género investiga ahora si la mató atropellándola. El padre pide justicia y de alguna manera el hombre ha jurado a su hija que hará que paguen los culpables. Porque naturalmente en principio parece que colaba el suicidio porque ella parece que tenía una cierta desestabilidad emocional. Aunque como luego les vamos a contar, había datos que estaba en un momento fantástico de su vida. Miguel. Mire, en este caso concretamente ya se trató y yo en un principio pensé que la Guardia Civil en el atestado que había dicho que era un suicidio porque se había tirado con el coche en marcha tenía razón. Porque es difícil que tiren para abajo un atestado a la Guardia Civil de Tráfico. Luego, analizando un poquito más profundamente ya, lo dudo. Porque el padre aporta bastantes datos que no se tuvieran en cuenta la primera vez. Hay una búsqueda en internet sobre suicidios que lo pudo hacer perfectamente el novio, la pareja, y no ella. Para dejar ese rastro, ¿no? No, no, no. Porque en un principio cierran el caso y la jueza lo cierra en 24 horas, lo archiva. Porque aparte que las lesiones, hay un médico forense que dice que son incompatibles con el accidente. Porque luego hay una receta de unos ansiolíticos y luego que si ella había ido al psiquiatra, al psicólogo, entonces resulta que la receta era del novio, no era de ella ahora. Eso es lo que ha valido ahora para que se reabra el caso y muy bien reabierto para que se investigue si hay alguna duda. Yo en principio dije que daba más crédito a los peritos oficiales, no los que habían contratado la parte, ¿no? En un principio dije, oye, tiene más credibilidad el perito que es un perito oficial, que no, en teoría, donde dice que es incompatible las lesiones con un atropello y que son producto de un lanzamiento del coche, que no el perito particular que dice que era imposible abrir la puerta del coche a una velocidad, porque yo esa teoría no la aceptaba, porque una persona en un estado de excitación puede perfectamente abrir una puerta en unas circunstancias que son totalmente anómalas que cuando está normal. Pero ahora, viendo lo de la receta, viendo la búsqueda en internet y luego viendo que la Guardia Civil tampoco hizo bien su trabajo porque no buscó cámaras y no interrogo testigos, yo ahora sí que me inclino a decir que por lo menos investigue. Los datos, más datos encima de la mesa, por si os son de utilidad, el cuerpo lo encontraron a 60 metros del coche, su novio tenía algunos arañazos, pero les comento unos datos, a mí me parecen de interés, lo cuenta el padre. Ana volvía, o sea, ahí va el novio y ella. Esto sucede en el kilómetro 511 de la autovía A4, próxima al carrín de entrada, a Carmona, Sevilla. Ana volvía junto a su novio de casa de la madre de él, ¿de acuerdo? Y al parecer iban a pasar el fin de semana allí. ¿Por qué regresaron antes? Esto también es un dato importante. Para mí es muy complejo todo esto porque no podemos llegar a conocer qué es lo que ha ocurrido dentro de ese coche para dictaminar cuál ha sido el resultado. Entonces, podemos estar ante un homicidio imprudente, podemos estar ante un asesinato, podemos estar ante un suicidio, sin tener ninguna prueba criminis directa que nos impulse a cualquiera de estas vías que yo acabo en este momento de hablar. Yo creo que en virtud de las pruebas o a las pruebas que puedan surgir, como tú muy bien dices y has dicho, que ha habido una segunda revisión, además por tu parte, en el cual puede cambiar absolutamente todo porque si nos encontramos ante un asesinato, un homicidio imprudente, tenemos una causa y un efecto. Con lo cual podríamos incriminarlo, pero si nos encontramos ante un suicidio, evidentemente no. Todavía recuerdo el dolor que me produjo el cierre del caso. Son las palabras de Antonio Bouza, el padre de esta muchacha que aparentemente parece que había sido un suicidio, pero que ahora esperamos y deseamos que el responsable o los responsables paguen por lo que han hecho. No cerramos el caso porque tenemos todavía mucho que contarles respecto a este tema. Nos vamos a publicidad. Buenas recomendaciones de utilidad para todos ustedes, pero permítanme que las inicie yo con un consejo fantástico para aquellas personas que quieran mantenerse jóvenes y estupendas, con la cel anti-ox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colácel anti-ox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colácel anti-ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colácel anti-ox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas. En el 914 46 00 00 y en parafarmaciasmundonatural.es Ni se muevan, tenemos que terminar el caso de Ana Bouza y lo que les rondaré morenos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel anti-ox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel anti-ox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus es Tuff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para siete días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya porque esta oferta es exclusiva para la televisión. Pues se nos ha quedado el caso de Ana Bouza en puntos suspensivos y lo retomamos. Voy a darles además más datos. Ana Bouza por si acaso no estaban ustedes en nuestra sintonía hace solo unos minutos. Es una muchacha que iba en el coche con su novio. En principio la policía el atestado dijo que se había suicidado pero que eran las 3 de la madrugada solamente estaba allí el novio que se fue de rositas. A lo mejor porque tenía que irse de rositas. Pero el caso es que ahora se abre de nuevo el caso y podría ser que muriera atropellada por el novio. El caso es que el padre Antonio dice que le enviaron él vio un mail era un mail de una psicóloga. Ella tenía en su agenda una cita con una psicóloga. Podríamos interpretar que era para ella pero no era para el novio. Y ahora lo van a entender todo porque Antonio Bouza cuenta que en ese mail que ella escribió a esta psicóloga hablaba de celos control de episodios de violencia con su pareja seis meses después la hija de Antonio Bouza estaba muerta. El teléfono este es un dato importante ¿Ocho semanas? Ocho meses ¿no? ¿Ocho meses después ha aparecido el teléfono? Una barbaridad el teléfono de ella. El teléfono de ella aparece unos días después muy próximo a donde ocurre el accidente que es uno de los fallos que comete la Guardia Civil que parece ser que no hace una inspección ocular sobre las pruebas porque como decíamos antes parece que lo ve claro ve que ha ido al psicólogo ve una búsqueda por cómo se suicida o de qué manera se suicidase y no no miran mucho y cierran el caso en 24 horas. Pues anda que no es fácil engañar a la policía caray cualquiera simplemente dice pues podría haber sido el novio quien hubiera hecho ese rastreo para dejar esa muestra ¿no? Si luego hay otra cosa producir pruebas para cometer un asesinato no lo veo yo tampoco porque el asesinato en estos casos suelen ser más pasionales ¿no? en el coche en el coche algo así que hubiera ocasionado ahora mismo ahora que ya se puede investiguen otro dato eran novios es verdad iban a pasar el fin de semana juntos es verdad pero llevaban todo el verano sin verse ¿no? curioso curioso ¿verdad? y el padre interpreta que ella tenía un gesto raro porque ella vuelve a la casa a por unos tapers una cosa rápida y ella el padre detectó en ella que tenía un gesto raro él interpretó que a lo mejor pues tenía que ver con una con que ella había salido con unas amigas la noche anterior y dice que llevaba todo el verano sin verla estoy leyendo de manera literal ¿no? Si hay otra cosa que también cuando llega a la guardia civil en el momento del accidente o del suceso él cambia dos o tres veces de versión él justifica de una manera que le ha salido primero un animal luego que se distrae que había una mochila que tira la mochila en principio vosotros sabéis más de esto que yo como abogados el mero hecho de cambiar de versión no significa nada no significa nada así puede ser un indicio pero luego hasta cuatro versiones diferentes Miguel puede ocurrir que de versiones vamos que en un principio tiene derecho a mentir efectivamente tiene derecho a mentir no significa nada tiene derecho a mentir no significa nada en un momento en ese momento que acaban de tener accidente puede decir cosas que realmente no ha visto ¿por qué? porque está en una situación de estrés para mí no significa tanto esto como luego las pruebas que han salido después donde porque da la sensación de que lo archivan por eso por esas dos razones porque ven eso que estaba en tratamiento psicológico que creen que estaba en tratamiento psicológico y creen la versión que da luego la última que da el novio la pareja la reapertura del caso y la insistencia de la familia hace que analicen el teléfono lo que yo no puedo entender como es posible que a estas alturas de la película en el siglo XXI se cierre un caso sin investigar o sea la insistencia de la familia y la reapertura del caso hace que bueno hace que que inspeccionen el contenido del teléfono o sea la policía se cree que ella ha buscado ha hecho la búsqueda en Google sobre el suicidio y dice ah pues venga tinto y embotellado vino tinto embotellado ¿verdad? y los otros no no investigan vaya país oigan perdónenme a lo mejor yo tengo un mal día a lo mejor tengo una mala tarde pero vaya país vaya vaya obviamente falta de investigación estoy en lo cierto la evaluación de las pruebas de todas en conjunto te tienen que llevar directamente a otro dictamen porque lógicamente esto no se sujeta hay celos hay pareja hay un distanciamiento se vuelven a juntar yo veo aquí un delito de violencia de género del 173 punto 2 bueno el caso está abierto afortunadamente afortunadamente para la familia para ese padre para Antonio Buza que no quiero imaginar la sensación verdad de de frustración terrible y de dolor inconmensurable que habrá sentido durante todo este tiempo seguiremos desde luego el rastro de este caso y queríamos abrirlo pues para que todos tuvieran conocimiento de que esta esta muchacha pues puede ser que finalmente se encuentre a su asesino porque no tiene pinta desde luego que se haya suicidado a mí me gustó el titular del siguiente caso resulta que eso del asesino siempre vuelve al lugar del crimen pues ya saben ustedes que es un poco pues una máxima de la crónica negra alguna vez yo lo he soltado aquí luego los abogados me han dicho no eso nunca sucede pues aquí estoy yo para decir que si sucede porque el siguiente caso regresó el criminal al lugar del crimen pero oigan que se tomó un arroz con bogavante esto es como se lo estoy contando la grabación lo muestra muestra esta persona de pie junto a un micrófono y en frente del juez un camarero de manzanares de Ciudad Real declara bajo juramento ha sido amigo y ha hecho negocios con Antonio Cava que está en prisión acusado de matar y hacer desaparecer a dos empresarios en 2019 y 2022 este amigo cuenta como Antonio Cava en prisión recuerdo nuevamente por matar a estos dos empresarios regresó al lugar y se comió un arroz con bogavante menuda sangre fría hay que tener y sobre todo menudo gestión emocional oye o que te importe todo tres narices tiene el perfil de un psicópata para mí tiene todo el perfil de psicópata para que vuelves es que no es solo asesinato sino que además ocultas el cadáver lo tiras por un pozo y a saber que has hecho con el cadáver profanación de cadáver puede ser lo dejo caer es que realmente no vuelve es que realmente se queda con la finca esta es muy buena cuéntanos Miguel por favor por favor Miguel sino que se queda con la finca y había hecho lo mismo con otro empresario anterior y luego después de que le mata y le tira al pozo falsifica con la ayuda de este hombre falsifica la firma y se queda con la finca y al cómplice le da la casita de la finca y luego hacen allí pues la parella con el bogavante pero vamos aquí sí que os puedo contar un caso curioso que además yo no desvelo nada no desvelo no desvelo nada porque ahora los abogados cuando tenéis acceso a todo el sumario viene porque tiene que venir hasta el número profesional del funcionario que pone un aparatito vale entonces lo curioso de este caso es que le ponen un aparato en el coche de escucha y él habla solo se relata se relata solo porque está solo en el coche y va hablando y va hablando y entonces se delata el mismo es una de las cosas una de las pruebas que aportan no quiero incidir mucho sobre estos temas porque yo creo que cuanto más secretos queden sería mejor lo que pasa que los abogados ahora ya pues hubo una reforma en el código penal que dice que cualquier dispositivo o cualquier historia debe de ser puesto en el atestado con el número con el reseñado el dispositivo y demás historias una de las cosas que yo creo que estaría totalmente en contra porque al final los delincuentes pues saben más que nosotros yo aquí quería introducir el hecho del modus operandi el realizarlo por segunda vez quien sabe si no ha habido alguna otra anterior y de la misma manera y de la misma forma además es que es lo más curioso a saber si se han comido otro arroz con bogavante pero con esto quiero decir que es que estas cosas son así porque porque son psicópatas son gente que con falta de empatía total ya no hacia la víctima sino hacia los propios hechos cometidos y luego también nos encontramos también con una repetición con lo cual te da a entender el grado de psicopatía que tiene porque esos hechos no son enjuiciados por ellos mismos sino que lo repiten porque lo entienden como una acción positiva hacia ellos entonces claro nos encontramos con una serie de elementos que son elementos muy peligrosos pero muy peligrosos porque ya no solamente es realizarlo dos veces de la misma manera sino que encima no sentir absolutamente o sentir desprecio directamente sobre lo que han hecho con lo cual es que lo de la prisión permanente revisable lo que no sé esta persona en la calle cuánto duraría se puede decir más alto pero desde luego más claro no Fernando Martínez Dalmau creo que voy a hablarles de un ciberdelito digo creo porque estamos trabajando mucho verdad en este programa sobre ciberdelincuencia sobre ciberseguridad y sobre todo cómo podemos protegernos un individuo un gracioso un delincuente ha publicado en internet ahí donde parece que no hay ley las fotografías desnudas de una amiga la motivación del individuo vete tú a saber cuál es la verdad es que me da exactamente lo mismo el caso es que aunque en términos generales no me pregunten por qué muchos de estos individuos la verdad es que se siguen riendo de la víctima yo tengo un caso además denunciado en una importantísima cadena de este país donde yo trabajaba y donde se denunció como un individuo robó unas fotografías desnudas de una de una persona y después se pasó años publicándolas y ahí está el tío vamos hasta donde se nadie ha hecho nada con él bueno pues a este sí le caen dos años pero lamentablemente dos años no ingresa en prisión no lo que pasa es que ha habido una conformidad es lo que ha ocurrido es una práctica y tres mil euros le tiene que pagar a la mosacha y dos mil euros y dos años de cárcel y tres mil euros de indemnización ha reconocido los hechos se le rebaja la pena paga la indemnización parte de la indemnización que eso es además una forma de atenuar más la pena que le cae el daño causado a través de la indemnización lo que pasa que claro en estas cuestiones normalmente en esta revelación de secretos y no me quiero ir a otros que los tiene el juez García Castellón de la Audiencia Nacional donde hay también revelación de secretos el hecho es el delito es revelación de secretos el cuerpo desnudo de una mujer es secreto que va de uno a cuatro años con lo cual ha metido dos lo mínimo también hay dos la atenuada y la grabada y en este caso pues lo ha visto de una forma atenuada puesto que no no ha habido no ha medido un chantaje no ha habido no ha habido tampoco sino nada más que el hecho de exhibir esas fotografías pero a mí lo que me llama la atención es que sobre estos delitos es que se producen muchos y se han producido muchos y poco se ha intervenido referente a estos temas porque esta revelación de secretos es muy importante yo conozco varias víctimas y una de ellas desde hace muchísimo tiempo y además supongo que hay personas que nos están viendo y dicen a mí me han me han hackeado una cuenta a mí me han quitado fotografías o documentos o no sabría ahora mismo poner el ejemplo y por supuesto además robar la identidad y destrozarte la vida yo no sé yo estoy feliz con que este individuo pague estos son delitos que van contra el honor y que van contra la persona si hubiera mediado el chantaje ya estaríamos hablando un móvil económico estaríamos hablando un móvil o información ya estaríamos hablando de otro tipo pero esto es un tipo digamoslo más básico menos agravado con lo cual estaríamos en el tipo atenuado porque realmente se queda en el derecho al honor y en el derecho a la identidad y como abogados aplaudimos y la lástima que no vaya a la cárcel aplaudimos que este individuo que coge las fotografías de una mujer y las publica en internet le caigan dos años de cárcel lamento insisto enormemente que no vaya a la cárcel y tres mil euros de que depende de que este caso lo podamos contar y luego haya tantos casos como les puedo decir que yo conozco por hecho tantos programas de denuncias donde las mujeres están frustradas porque ni policía ni muchísimo menos los jueces claro nadie hace nada entonces ¿qué recomendaríais a esas personas que a día de hoy pueden estar viendo la tele y decir oye fantástica la noticia pero desde luego a mi hija a mi sobrina a mí misma que puedan estar viéndonos evidentemente aquí denuncias denunciarlo y además exponerlo porque nunca sabemos lo que hay detrás es un chantaje económico un chantaje tipo sexual o un chantaje a la persona directamente por los motivos que sean como en este caso en concreto no tampoco desconocemos por qué ha sido la exposición de esas fotos pues tampoco podemos entrar a valorarlo pero en otros casos sí porque si entramos dentro de un chantaje sexual estaríamos hablando también de otras cosas si entramos dentro de un chantaje económico o un chantaje también de otro tipo y ahí es donde tendríamos que entrar a valor le roba la fotografía desnuda era un amigo sí y luego lo pone en una página de contactos ese era el motivo hay ahí un chantaje emocional como un poco y luego hay que decir que cuando hay conformidad no se entra a juicio no se entra a juicio él paga los 3.000 euros y ya hay un acuerdo con fiscal y no entra no se entra a juicio ahí ya hay sentencia de conformidad pero yo esto lo llevo a la sociedad quiero decir a la pregunta que tú hacías yo creo que habría que informar más porque lo veo un delito social es un delito brutal y que además la justicia no haga justicia claro es que yo estaba intentando recordar casos de denuncias donde individuos frustrados normalmente detrás siempre hay un chantaje emocional o sea publicar teléfono y dirección en páginas de contactos y la policía no hace nada y la justicia no hace nada pagar impuestos para esto fuerte ¿no? bueno nos vamos a ir pero antes la semana pasada les hablábamos recuerdan de uno de dicen que es uno de los crímenes más morbosos el de las gemelas Baquez el caso es que analizamos profundamente este crimen tremendo pero hoy lo que les quiero contar y con lo que ponemos punto final es que ya ha salido la sentencia la semana pasada tocábamos el asunto ya hay sentencia 20 años de prisión para Dolores 16 para Pilar que es la gemela 17 para su pareja Isaac les recuerdo que asesinaron a golpes a Pedro Fernández había quedado Dolores para cenar con él una cena romántica la luz de las velas eran novios y bueno el hombre no sabía cuando se empezó a arreglar para tal noche como iban a salir las cosas fue un asesinato terrible ¿no? ¿qué opinión tenéis de la sentencia? que ha tardado tiempo en salir ha tardado tiempo y la veo muy floja sinceramente y vuelvo a incidir el juez tiene la necesidad bueno por ley tiene la obligación de motivar la sentencia y ahí le abro paso al compañero que tenga que recurrir la sentencia por favor porque esto me parece demasiado poco además hay un dato 17 años que es el autor material en fin se me queda también muy corto como tú dices Ana y 20 y 16 también se me queda corto pero el hecho yo voy a la autoría material la autoría material siempre tiene que ser superior a lo que puede ser la autoría intelectual totalmente de acuerdo este es un caso de película el juez aminora la pena porque dice que hay una motivación de malos tratos y que es malos tratos anteriores con la pareja y debido a las conversaciones que mantienen vía whatsapp entonces la minora la pena por ese motivo pero vamos lo que sí que está por eso dicen que han sido pruebas claves pero lo que sí que está claro curiosamente premeditación la hay pero alevosía a pesar de que le pegan eso no alevosía no exacto pero es curioso porque este este crimen a nivel policial a nivel policial hombre es bonito pero no tiene nada que investigar porque hasta hay unos vecinos que lo ven en el rellano y luego llega la policía y encuentran el cadáver en una manta en una manta en el mismo domicilio pero por lo mismo que has dicho del juez que es lo que ha expresado te digo lo mismo que se abre la vía a la apelación sí efectivamente además recordando lo que has dicho sobre el tema de la premeditación y no la alevosía porque se tiende a confundir esa premeditación es crítica y determinante sí porque dicen que incluso la preparación dice bueno le dormimos con esto cuando esté dormido le pegamos con la pata de cabra con la pata de cabra lo que pasa que le pega pero él sale él sale él logra salir a las escaleras y allí le remata Dios mío así ponemos punto final la semana pasada insisto analizamos entramos en harinas de este caso al que le dedicamos una parte importante del programa hoy queríamos trasladarles la sentencia que sí efectivamente parece que se ha quedado corta que vais a hacer el próximo fin de semana ¿tenéis plan? pues aquí estoy yo para haceros una propuesta a vosotros y a todos nuestros telespectadores este próximo sábado 4 y 5 de noviembre se celebrará en el pabellón de cristal del recinto ferial de la casa de campo de madrid la feria del coleccionismo militar no sólo militaria es compraventa e intercambio de todo tipo de artículos militares uniformes medallas documentos libros fotografías maquetas juguetes banderas cascos qué sé yo si es que tienen de todo y además exposición de vehículos militares de época grupos de reconstrucción histórica asociaciones y hermandades de veteranos de las fuerzas armadas zona airsoft en galería de tiro para los más pequeños y exposición sobre blas de lezo con más de 200 metros con dioramas uniformes cuadros banderas estatuas la entrada es un donativo para la fundación don rodrigo sólo de 7 euritos los niños menores de 12 años gratis quieren más información pues ya saben www.nosolomilitaria.es ahí está una nueva propuesta para el próximo fin de semana Ana Isabel Peña abogada como siempre un gustazo tenerte aquí muchas gracias igualmente Fernando Martínez Dalmau un abrazo fuerte y gracias por acompañarnos una tarde más y nuestro ex policía Miguel Sánchez muchas gracias Miguel eres la sal de todas las salsas muchísimas gracias a todos la verdad es que nos hemos venido arriba que programita que programita perdón que tengan muy buena noche todos mañana regresamos con estos temas o peores ya veremos nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.